¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio. Bienvenidos a mi canal de Pokémon Go. El día de hoy les voy a enseñar a identificar al Pokémon perfecto con las nuevas frases que nos dicen pues nuestros líderes de equipo. Así que pongan mucha atención. Compra y vende cuentas de Pokémon Go en igbaul.es. El enlace está en la descripción. Solo tienes que dar clic y te llevará directamente a la página. La única página que te permite ver todos los detalles de la cuenta antes de que la compres. Con un soporte en línea a las 24 horas del día. Dispuestos a responder cualquier duda que tengas. Domina el mundo Pokémon y gana dinero. Como mucha gente se dio cuenta agregaron una nueva característica en Pokémon Go y es la característica de valorar al Pokémon. Sin embargo nos quedó un poco confuso a la hora de saber qué tan fuertes eran nuestros Pokémon. Según nuestro equipo vamos a ver qué es lo mejor que nos puede decir nuestro líder de equipo para saber qué tan poderoso y qué tan perfecto es nuestro Pokémon. Comencemos con el equipo instinto y es que en el IV promedio porque se divide en dos. IV promedio y en IV más alto. Estas dos frases son las que te tienen que decir para saber qué tan perfecto es tu Pokémon. Si te dice estas dos frases significa que tu Pokémon es lo mejor de lo mejor. Está entre el 81% y el 100% de perfección. Comencemos y dice en el equipo instinto. En su conjunto tu Pokémon cuando diga Pokémon va a ser el nombre del Pokémon que estés analizando puede enfrentarse a los mejores. Eso significa que tu Pokémon tiene entre un 81% a 100% en el equipo instinto. Sin embargo falta aquí otra característica que es la segunda frase que nos dice con respecto a las demás estadísticas de tu Pokémon. Y esta es la segunda frase que te tienen que decir en el equipo instinto. Sus características son lo mejor que he visto nunca. ¡Qué pasada! Esas son las frases para saber si tu Pokémon es perfecto en el equipo instinto. Ahora vamos con el equipo de sabiduría. Y el IV promedio es En su conjunto tu Pokémon es una maravilla para la vista. ¡Qué espécimen tan impresionante! La segunda frase que te van a decir Sus características están fuera de todo cálculo. ¡Es increíble! Si te dice esas dos frases en el equipo de la sabiduría ten por seguro que tienes un gran y valioso Pokémon. Ahora vamos con el equipo del valor. El IV promedio sea la primera frase que te va a decir En su conjunto tu Pokémon simplemente me fascina. Puede lograr cualquier cosa. Y la segunda frase que te debe decir y muy importante es Estoy flipando con sus características ¡Wow! Y bueno amigos les voy a dejar la tabla de las frases que dicen aquí. Todas las frases las saqué de una fuente que está aquí abajo en la descripción. Este video se lo dedico a Sergio que me mandó esta noticia por Twitter y también a Alan Hernández que me mandó la fuente que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ahí les dicen todas las frases. O sea para todo tipo de estadísticas. Si es muy malo, si es medianamente bueno. Ahí te vas a enterar. Simplemente vea la fuente que está ahí abajo en la descripción. Yo ya les dije las frases más importantes. Así que ya saben amigos. Suscríbanse para más videos de Pokémon GO. No olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos. No se les olvide que aquí se suben videos de Pokémon GO a diario. Nos vemos hasta luego y ¡Bye! Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y suscribirte activando las notificaciones. De esa manera no te vas a perder ninguno de mis videos. Recuerda que en este canal se van a subir puros videos de Pokémon GO. Así que disfrútalos y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Soy Mr. Wolf Sergio y nos vemos hasta la próxima. Adiós.